Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía. Todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo, Gerardo Lugo, exfutbolista y empresario. No nada más cualquier exfutbolista, de mis poderosísimos tigres, señoras y señores de la Universidad de Nuevo León. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Muy bien, muy bien, Maurice. Muchas gracias por la invitación. Siempre aprendiéndote mucho, viéndote... Igualmente, muchas gracias. En las redes, en todos tus canales, todas tus plataformas. Y como siempre, un honor y un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gerardo y yo nos conocimos hace unos meses en The Money Night Show. Es correcto. El programa de dinero que lo hicimos en conjunto con Grupo Expansión. Y ahora estamos en una conversación mucho más larga, ¿verdad? El programa de The Money Night Show es una entrevista muy rápida, muy precisa, al punto. Y yo me quedé con muchas ganas de conocer mucho más de tu trayectoria, de las decisiones que te ha tocado tomar. Justo platicábamos ahorita, antes de empezar la entrevista, cómo vives este cambio de profesión completamente. Cómo te abres a un nuevo mundo de oportunidades, de decisiones y que a la vez sucede esta transición en el momento tan delicado como la pandemia. Te cambian tu contexto profesional, pero además te cambian el contexto mundial. Sí. Es la verdad que un cambio bastante fuerte. Entonces, ahorita entraremos a detalle de cómo has vivido todo esto, cómo has vivido tu retiro del fútbol, las decisiones que has tomado, las inversiones, los negocios. Pero empecemos un poquito por tu trayectoria. A mí siempre me llama la atención y le pregunto a todos los futbolistas, ¿cómo supiste que querías ser futbolista? ¿Desde niño lo traías ya impreso? Pues mira, creo que lo tengo en la sangre por mi papá. Mi papá fue futbolista también. ¿Profesional? Sí, claro. Fue bicampeón con Cruz Azul. Fue con la selección mexicana al Mundial de Argentina 78. Órale. O sea, ya traía yo un apellido importante dentro del fútbol. Ahora, cuando éramos muy pequeños, me toca que nos vamos a vivir a España. Mi mamá es española y mi papá iba a jugar con el español de Barcelona. Ok. En una pretemporada él se lastima y en ese tiempo la lesión que tuvo era muy complicada de sanar. Él tiene que retirarse y por consecuencia nos quedamos a vivir allá. Y estuvimos fácil siete años más o menos en España, en Malgrat de Mar, en un pueblito cerca de Barcelona. Cerca de Barcelona. Llegado a la playa. Y bueno, mi papá hizo su vida ahí. Bueno, hicimos nuestra vida ahí. Pusieron una pizzería. O sea, ya nada que ver con el fútbol. Solo que mi papá empezó a estudiar el curso de entrenador. Y empezó a dirigir una tercera división. Ok. Nos llevaba. Pero yo el fútbol, pero haz de cuenta que ni lo pelaba. Yo estaba arriba de los árboles, en la bicicleta. O sea, haz de cuenta que para mí el fútbol no existía. Gran parte de tu infancia estuviste allá. ¿Cuántos años? Sí. Pues yo llegué como de año y medio hasta los ocho años más o menos. Hasta los ocho años. Prácticamente toda la infancia. En esa ciudad. Sí. O sea, no se movieron ahí. Sí, ahí. Y este, bueno, quedaba muy cerca Barcelona. Pero este, pero sí ahí. Entonces, él empieza a dirigir todo. Yo al balón, pero ni cerca. Ni cerca. Me acuerdo una vez, perfecto, que fue donde creo que hice clic con el fútbol. A ver. Íbamos en el carro, hacia un partido de él. Y de repente por la ventana veo y que había niños jugando fútbol. O sea, lo que yo identificaba como fútbol era para adultos, no para niños. Entonces, dije, oye, esos casi son de mi edad. Es que lo habías visto tú todo el tiempo con tu papá. Y cuando yo lo vi era muy chiquito. O sea, yo estaba muy pequeño. Entonces, no, no, pues no, no sabía si podía jugarlo, ¿no? Como tal. Entonces, cuando veo a estos niños, me acuerdo que era una escuela del Real Madrid. Este, los veo y digo, ah, pues yo quiero jugar. Le dije, papá, oye, yo quiero jugar como ellos. Bueno, al tiempo. Este. O sea, nunca te presionaron. No, nunca me presionaron ni nada. No, 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 no. Tú lo sacaste. Sí. Nunca me, nunca me, me, me inculcó el, órale, juegan fútbol. Sí. Jamás. Entonces, este, al tiempo regresamos a México. ¿Ok? A él le ofrecen un trabajo en Cruz Azul como entrenador. ¿De la primera? No, no. De escuelita, fuerzas básicas y eso. Entonces, regresamos y es ahí donde, donde nos lleva a la escuelita de Cruz Azul. Ok. Y entonces yo empiezo a ver, este, que sí podía jugar al fútbol, ¿no? Ya. Empezamos. Eras bueno, naturalmente. Pues era coordinado. Ya. Era muy coordinado. Eso siempre, siempre fui. Te digo, andaba en la bicicleta, me paraba en, a esa edad chico, me paraba en la bicicleta. Hacía cosas de, de loco, ¿no? Ya. Entonces, creo que eso, eso me, me ayudó mucho a, a, a entender rápido el, el fútbol. Y en cuanto lo, lo jugué, le dije a mi papá, yo quiero ser futbolista profesional. Me encantó, quiero ser. Y de ahí, no paré hasta hace dos años que, que me irrité. Bueno, no he parado, ¿no? Pero hasta que acabó mi carrera. Que tú, tú terminas la carrera en el 2020. Sí, exactamente. Que era justo lo que platicábamos ahorita en esa mera transición, pues también en donde, en donde golpea la pandemia. Mira, ¿cuáles son de tus, de tus recuerdos más bonitos dentro de, de tu carrera? Digo, pasaste por diferentes equipos, pero ¿cuáles han sido así tus recuerdos más bonitos? El, el, uno de los más, más fuertes que tengo y que siempre que lo platico se me pone la piel chinita, es cuando me convocan a la selección mexicana. Sí. O sea, el, el llamado a la selección mexicana es de cuenta que es como, como lograr, eh, la meta más grande como, como futbolista, ¿no? Defender a tu país. Eh, recuerdo que estaba en Morelia. Jugaba yo para Morelia en ese, en ese tiempo, en el 2012. Y estaba en un centro comercial, me hablan por teléfono, era, eh, el director deportivo, me dice, hola Gerardo, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Digo, aquí, dando la vuelta con, con la familia, en el centro comercial. Ah, ok, bueno, nada más para, para felicitarte. Nos acaba de llevar, de llegar tu, tu, tu convocatoria para el partido de la selección, eh, contra Colombia, en el amistoso que se va a jugar en Miami. Entonces, muchas felicidades. No, pero te vuelves loco, ¿no? Cuando, o sea, todavía no terminaba de hablar, ya estaba llorando, ya se me habían doblado las piernas. Este, realmente una, una sensación, eh, pues muy, 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 muy padre, ¿no? O sea, es difícil de, de, de transmitir, ¿no? Es, es, es como esta, es el, el culminar o el lograr un, uno de los más grandes objetivos que alguien puede tener en la carrera de futbolista. O sea, está el debut, que es, 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 Es algo también, es algo también importante. Pero luego el, el tema de la selección ya es, como en, en lo profesional, ya es como culminar algo, algo que estás haciendo bien, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, pues, eh, así, llorando, llegué con mi esposa, le dije, le hablé a toda mi familia y feliz, ¿no? Entonces, es uno de los momentos que, que más recuerdo. ¿Qué otro, qué otro momento? Bueno, el del debut, es obvio, ¿no? Este, el campeonato con, con Tigres, mi primer campeonato contra Pumas. Ese fue en el año, el del... El del 2015. El del 2015, contra Pumas. Ajá. Y este... El juego de regreso fue, fue aquí, ¿va? En su... Acá, sí, en CU. En CU, de locura, penales, ¿verdad? Sí, traíamos una ventaja de 4-0. Sí, sí, me acuerdo. Pero bueno, no, no. Y es que yo... ¿Cómo les gustaba hacernos sufrir a nosotros? Ya sé. No, pero a ver, yo traía ya varios, varios, varias finales perdidas. O sea... ¿Ese fue tu primer campeonato? Ese fue mi primer campeonato. Pues si yo hubiera ganado el 50% de las finales que tuve en primera división, hoy tendría una cantidad de campeonatos. Yo perdí 5 finales con Cruz Azul. Ya. 3 de Liga y 2 de CONCACAF. No manches. Ok. No es algo que... Que me guste decir porque pues lo usan mucho como para el bullying. Ajá. ¿Entendible? Pero es algo que me enseñó mucho a levantarme rápido de las derrotas. No bajar los brazos, no dejarte vencer por ese tipo de momentos porque era uno tras otro. Yo estuve dos años y medio en Cruz Azul y perdí 5 finales. O sea, prácticamente cada 6 meses estaba jugando una final. Sí. Ok. Entonces... ¿Qué sucedía ahí? O sea, oye, cinco finales seguidas. Oye, ¿qué sucedía? ¿Qué crees? ¿Qué eran los factores ahí que... Pues cuando no era una cosa, era otra. Es que ya no... Suerte. Podrías hasta decir eso. Siempre hay un grado de fortuna, siempre. Oye, pero no entendía. Obviamente le tienes que ganar a todo, ¿no? No voy a poner excusas, ni mucho menos. Por ejemplo, la final contra Toluca, donde le dan un golpe a Villaluz. No sé si se recuerda. En teoría era penal y roja. Pues salió peor. No fue ni penal. Y salió Villaluz, ya no teníamos cambio, ya éramos uno menos. ¿No? Entonces nos vamos a los penales y en los penales perdemos. Al final los penales siempre es un volado, ¿no? Sí, como dices, oye, ya en esas instancias tienes que ganar sobrado, ¿no? Le tienes que ganar a todo, básicamente. Entonces, por ejemplo, cuando hubo una contra Monterrey, no sé si te recuerdas, Cruzul Monterrey, donde íbamos ganando el primer tiempo. Y ganó Monterrey de última, ¿verdad? Sí, sí, sí. Íbamos ganando el primer tiempo, no me acuerdo si 3-0, 3-1, por ahí, 4-1, algo así. Y terminamos perdiendo ese partido en Monterrey. Y luego, pues, yo creo que no pudimos sobreponernos a esa voltereta que en México no supimos qué hacer, ¿no? Aparte, yo creo que ellos venían con una motivación diferente por haber logrado lo que hicieron en el primer juego. Sí, sí, sí. Y nosotros no pudimos levantarnos. A ver, somos seres humanos. Eso es lo que la gente también debe entender. No somos robots. Que no podemos sentir, no podemos decaernos. Al contrario, yo creo que los deportistas, en general, buscan tener esa capacidad de levantarse, de sobreponerse lo más rápido posible porque siempre hay revanchas. Claro. Te están probando una y otra vez. Entonces, bueno. Entonces, después de todas estas tragedias, este... Viene el campeonato con los Tigres. Me toca primero perder una con Tigres contra el América. Contra el América. Que nos golearon, nos empezaron a expulsar a dos, tres. Sí, se volvieron locos. Sí, sí me acuerdo ahí en el Azteca. O sea, sí, cómo no. Bueno, esa. Yo dije, bueno, ¿cuándo voy a ser campeón? Por favor, ya. Decías, se me hace que el de la mala suerte soy yo. Y entonces, en Pumas, me acuerdo que en el de Pumas, me acuerdo que me encontré a otro compañero. Y dijimos, vamos a ver quién es el salado. ¿Quién es el salado? Ganamos nosotros. Entonces, yo no fui. Todo estuvo bien. Y ahí se rompió la malaria de campeonatos. Al final tengo uno, pero ve todos estos que perdí. Claro. Perdimos la de la Libertadores con un equipo de Tigres que era para que hubiéramos arrasar. Sí, era para que arrasáramos. ¿Qué pasó? Que nos achicamos, que la cancha, que esto, que lo otro. Porque se hablan de muchas cosas. Yo que estuve ahí, se compitió. Para empezar, teníamos que haber recibido en casa. O sea, muchas cosas que no estaban de nuestro lado. En la mesa, dices tú, que hubo cosas. Sí, pero aparte es que es un torneo que es de Comebol. Sí, que ni siquiera es de acá. Nosotros éramos invitados. Sí, son invitados. Y que hubieran ganado ustedes hubiera estado dedicados. No lo iban a permitir. O sea, no se ha permitido eso. Desgraciadamente, tuvimos la oportunidad de hacerlo y no aprovechamos la oportunidad. Y esto es de matar. Tuvimos a River Plate para haberle ganado en el universitario. Ustedes le pudieron. Y nos empataron de último minuto. Sí, les empataron. Pero inclusive antes de la final, ¿no? Fue ese juego. Que ustedes tuvieron la oportunidad de haberlos eliminado. Cuando, sí. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que nosotros íbamos a ir a jugar con Juan Aurich? Ajá. Juan Aurich. Ajá. Y si perdíamos, no pasaba a River. Ajá. Bueno, pues ganamos. Ah, ganaron. Y le dimos el pase a River Plate. Le dieron el paso. Y al final nos termina costando. Entonces. Que el de ida quedaron. ¿Cuál de? En la final de ida, en el Volcán. Contra River. Contra River. Les empatan, ¿verdad? Según yo quedamos 0-0. Ah. 0-0. Y allá es donde nos ganan. Sí, cierto. En la fase de grupos es donde nos empatan. Nosotros ganamos en Argentina. Ya. Con gol de Guerrón. Sí. 1-0. Y acá en el Universitario, en Monterrey, íbamos 2-0 ganando. 2-0 ganando. Y al final nos empatan. Se empataron, sí. Oye, a ver, súper paréntesis. Ya sé que no tiene nada que ver con el podcast, pero ese evento, el juego contra el River en River. O sea, nosotros como espectadores veíamos ahí el estadio. Era una locura. Es hermoso. Es hermoso. ¿Cómo lo viviste eso? Hay a quienes a lo mejor les impacta. ¿Les impactó? Pues no sé. Es que eso es individual. Eso ya es individual. Yo al contrario. Yo decía, guau. ¿Me explico? Guau. Desgraciadamente no me toca jugar en ese último partido. En todos, menos en ese. Quedaron 3-0 abajo. 3-0. Pero, o sea, era el escenario perfecto para hacer todo. Sí. Para, yo siempre lo veía así. Y es un tema individual ahí a quienes les cuesta y a quien se siente más nervioso, más presionado. Sí. Es individual. Yo no quiero pensar que eso haya pasado. Quiero pensar que era un River Plate con mucha motivación de haberse encontrado fuera muchas veces. Y de repente encontrarse en la final, la final de vuelta en su casa con su gente, pues es completamente diferente. De ahí en todo, todo detrás. Oye, entonces, tú te retiras en el 2020. ¿Debutaste en qué año? En el 2007. En Cruz Azul. 2007. O sea, 13 años de carrera. ¿Qué factores? Es una carrera larga y además estuviste en muy buen nivel. ¿A qué factores le atribuyes el que te hayas mantenido a lo largo de toda la carrera? Pues son varias cosas, ¿no? Primero la disciplina, obviamente, el cuidarse, el mantenerse siempre en condiciones para poder llevar a cabo el deporte como tiene que ser. Después, pues aprovechar las oportunidades cuando estás jugando. Siempre me gustó marcar una diferencia en algo. Cuando me tocaba jugar, ya sea de titular, cinco minutos de cambio, sabía que tenía que marcar una diferencia para que ya sea el entrenador, el dueño del equipo, lo que sea, viera que tenía las condiciones para seguir. Para seguir. Cuando tú eres muy plain en tu desenvolvimiento, terminan siempre, a lo mejor, escogiendo al que hizo algo diferente. Claro, porque no terminas resaltando. O sea, igual y te consideran, ah, yo sé que él no falla. Sí, no falla, pero tampoco... Me da más. Acierta. O sea, tampoco me da más. Y me imagino que en los momentos decisivos, ¿verdad? Pues necesitas a la persona que te va a lograr brillar. Que puede hacer algo. Que te puede hacer algo. Me imagino que va por ahí, ¿no? Sí, esa siempre fue mi mentalidad. Y bueno, siempre entrenar, 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 tratar de ir mejorando siempre día a día. Es la única, es la única fórmula. Y, como te digo, siempre ese grado de fortuna, que no te lastimes. En el tema de las lesiones. Que no te lastimes, que el entrenador, pues, entres dentro de su esquema, dentro de su estilo de juego. Aunque dicen que, bueno, que los buenos jugadores siempre tienen cabida. Pero no siempre, te lo digo, no siempre. Entonces, tener también esa fortuna. Creo que eso es lo que me ayudó a tener esa carrera. Oye, grado, platícanos cómo se vive todo el tema financiero dentro de estos 13 años de carrera. Es bien curioso porque cada futbolista me lo platica de una forma distinta. O sea, cada quien lo va. Pues, mucha gente de quizás nunca haber percibido una cantidad importante de dinero. En Fuerzas Básicas, pues, les dan que esos dos mil, tres mil pesos. Y luego debutan y empiezan a crecer. Y los montos empiezan a crecer exponencialmente. ¿Cómo te tocó vivirlo a ti? Digo, desde Fuerzas Básicas y el resto de tu carrera. Sí. Pues, bueno, desde Fuerzas Básicas. Me acuerdo que mi primer salario, por ejemplo. ¿Estuviste en Fuerzas Básicas de Cruz Azul? Sí, donde a mí me pagaron fue en Cruz Azul. Este, y fue, si mal no recuerdo, fue en la categoría juvenil. Así se llamaba en ese momento. Y creo que eran, empezaba por 800 pesos. 800 pesos, ¿cuántos años tenía? Tendría 17, 18 más o menos. ¿Estudiaste tu carrera? No, tú no pude terminar. Ya. No pude terminar. Pero bueno, me empiezan a pagar eso. Y recuerdo que dije, wow, mi primer salario como futbolista, ¿no? Tu primera remuneración. Aquí está tu billete. Voy con mi cheque, porque nos daban cheque en ese momento, al banco. Y le digo, ¿me lo cambias, por favor, en billetes de 20? Y me dijo, ok. Yo lo que quería era sentir fajos grandes en la mano. Ahí me ves como los billetes de 20. Oficialmente te convertiste en jugador profesional. Sí. O sea, el momento en que tú recibes un pago de algo. Exactamente. Eres profesional. Sí, sí, sí. Entonces estabas ahí con tus billetes de 20. Entonces me dan, pues eran un montón, imagínate, ¿no? Este, y dije, bueno, me voy. Voy y me acuerdo que fui a, aquí hay una zona por el sur que se llama Pericuapa, cerca de la Noria, donde entrenaba con Cruz Azul, a comprarme unos zapatos de fútbol. Porque en esa época, pues lo que quería ser unos zapatos de fútbol. Claro. Este, y me acuerdo que fui, me compré mis zapatos. Al final se fue casi todo el dinero, pero ahí estaba yo con todo 20 y 20 y 20. Esa fue tu compra, lo que hiciste con tu primer salario. Unos zapatos de fútbol. Que al final creo que es una buena inversión porque era mi herramienta para jugar, ¿no? Claro, claro, claro. Este, y porque la verdad que en ese tiempo, regresando un poquito a la historia de mi papá, antes como jugadores sí ganaban bien, pero no lo que se gana hoy. Cuando él tiene esta lesión, prácticamente todo lo que él tenía ahorrado, todo lo que tenía invertido, pues lo usó para tratar de salir y, bueno, al final pusieron este negocio que, de la pizzería que te dije, el restaurante italiano, entre otras cosas. Cuando regresamos a México, prácticamente empezamos de cero. Empezaron de cero. Él tenía este trabajo, el trabajo. Él tenía este trabajo, pero no era lo que, lo que, lo que realmente nos, nos daba tranquilidad. O sea, yo iba a entrenar, agarraba mi camión, mi pecero, llegaba hasta de ahí de la colonia del Valle, de la Nápoles, este, agarraba el camión, todo Tlalpan, hora y media, hacía más o menos todos los días a entrenar. De ida. De ida. Y sí, hora y media de regreso. Este, y era como, como, como trabajaba ya todos los días. ¿De alguna forma sentiste cierta presión? O sea, digo, al principio dijiste que no por el entrar al fútbol, pero ya cuando estabas en el fútbol, ¿sentiste cierta presión o algo de parte de tu papá? Yo no sé, no, no, jamás. Mi papá siempre, siempre me mostró su apoyo a como yo lo, lo decidiera. Eso creo que fue algo que, que, y es algo que aplico yo también ahora con mis hijos. ¿Por qué? Porque el niño tiene que despertar o la persona tiene que despertar por sí misma esa hambre. Es hambre. Es hambre de querer ser grande, de querer lograr algo. Si yo se lo quiero hacer a fuerza o si me, si lo hubiera querido él hacer a fuerza, a lo mejor hubiera dicho, oye, espérate, pues es que es a mis tiempos. O ese es tu sueño, no el mío. Exactamente. Entonces, este, él lo supo manejar bastante bien. No sé si lo hizo con una intención o si lo hizo porque él estaba con mucho trabajo también. Pero bueno, al final yo amaba el fútbol, mi mejor amigo un balón, todos los días con la pelota, jugando fútbol. Entonces, este, creo que eso fue lo que me hizo, eh, volverme, eh, bueno, ¿no? Jugando en el fútbol. Y luego, eh, digo, esos fueron tus, tus inicios y luego en el debut, ¿cuáles son tus recuerdos así financieros dentro de, de esa etapa? Ok. Este, pues bueno. ¿Debutaste con? Con Cruz Azul. Con Cruz Azul también. Yo tenía un salario antes de debutar, recuerdo de, creo que eran ocho mil, seis mil pesos. Antes de debutar. Antes de debutar. Pero ya estabas en la primera división A. En primera división, o sea. En la primera A, que es la segunda, hoy expansión. Este. Ocho mil pesos. Ocho mil pesos, más o menos, aproximadamente seis mil, ocho mil. O sea, nada más para la manutención. Pues, sí. En ese tiempo a lo mejor, este, me daba para mis camiones, para esto, para lo otro. Me acuerdo que saqué un carro, eh, mi mamá dio el enganche y yo pagaba las letras de, o sea, las mensualidades. Las mensualidades. Que eran como de dos mil quinientos, tres mil pesos. Ya. Me quedaban como cuatro mil pesos para, y eso lo pagué como por dos, tres años. Este, y eso es con lo que me quedaba, con lo que vivía, ¿no? Pero cuando doy el salto y debuto, mi primer contrato, este, logro, logro percibir ya cerca de ochenta mil pesos. Ochenta mil. Pero, eh, pero, eh, ya en, 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 ese contrato de ochenta lo tenías ya con el primer equipo o en el momento que, que debutas? No. ¿Hay un cambio o no? Cuando, no, cuando yo debuto, en juego y todo, yo seguía cobrando mi, y cuando se acaba mi contrato, ahí renuevo. Ya en la renovación. En la renovación. Yo ya estaba en primera división ganando seis mil pesos. Ganando seis mil pesos. Y jugando. Y jugando. Y jugando. Es que está, está bien curiosa esa, esa parte porque también el tú venir de un, de la cantera del mismo equipo también es un poco. Sí, sí, cuando eres de casa, tus aumentos son más complicados. Tus aumentos son más complicados, o sea, en realidad, y lo, y pongo el símil con cualquier otro puesto en cualquier otra profesión. Tú los, los grandes saltos de sueldo los percibes normalmente cuando cambias y te hacen una, una nueva oferta. Vas cambiando y jale. Digo, luego, luego eso también en los, en los, en los currículums no se ve tan bien porque dicen, este güey nada más está chapulineando, ¿verdad? Pero normalmente si en cada brinco, pues le vas aumentando un, una buena proporción. Este, de hecho, paréntesis interesante para la gente. Dicen que normalmente el, el, el tiempo óptimo en una empresa es entre tres y cinco años. Ok. Digo, este, ¿por qué? Porque dicen antes de tres años has aprendido muy, aprendido y aportado al, al, a la empresa muy poco. ¿Y será, será en el fútbol lo mismo? ¿Tú cómo lo ves? No, 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 yo creo que, digo, sí creo que son profesiones bien distintas. Digo, igual tampoco creo que aplique para, no sé, un médico, ¿no? Claro. Pero, eh, eh, esta teoría va un poco más de, porque antes de los tres años como que no has ni aprendido lo suficiente y si ya aprendiste lo suficiente no has aportado. Porque tú ya sabes, ¿no? Claro. Entras a algún lugar, tienes que aprender a hacer las cosas y luego aportar. Eh, y más de cinco, como que la teoría te dice que más de cinco ya igual y te empiezas a viciar un poco. Sí, o sea, empiezas a encontrarle... Si no hay los suficientes retos detrás, eh, si, si no, si no estás teniendo como estos grandes escalones de crecimiento, como que después de cinco años ya se empieza a volver muy repetitivo. A ver, este, paréntesis, lo van a decir, no, Mauricio anda diciendo, no, en general, ¿verdad? O sea, en, en, en general es un poco de la teoría de recursos humanos, ¿no? Dentro de las, dentro de las organizaciones. No, y tiene mucho que ver con mentalidad. Desde luego. O sea, ¿quién sí quiere seguir escalando? Claro. ¿Y quién dice yo estoy a gusto con esto? Claro. Y de aquí hasta los 60 años. Claro, claro. Pero entonces, en eso que estamos platicando, ¿con los jugadores pasa, pasa algo similar en el tema de los brincos de sueldo? Sí, sí, este, siempre y cuando hayas hecho bien las cosas. Claro. Si no, puedes cambiar de equipo, pero te pueden estar ofreciendo menos porque el equipo en el que estabas ya no te quiere. Ya no te quiere. Sí, claro. En la negociación entra duro. Claro. Y, y entonces, tú al, y debutas, renuevas y ya das el brinco 80. A 80. Entonces, de la noche a la mañana, cuando no me alcanzaba. Dices, estos ya no, ya no me los den en billetes de 20, no se había hecho. No, ahí ya era en tarjeta y todo, ¿no? ¿Qué hiciste cuando te caí en los primeros 80? Te voy a decir lo que hice. Y yo creo que es lo que... ¿Y tú ya habías visto esa cantera? No, no, no. Te voy a decir lo que, lo que hice y que yo creo que es lo que hacen la mayoría. Lo primero que hice fue irme a comprar un coche. O sea, a, a, a juntar para el enganche de un coche. Me salí de casa de mis papás, renté un departamento. Cerca ahí de la... Cerca. Pero irme a vivir solo. Y creo que esos fueron los, los, los pasos más importantes que di con ese dinero. Ya. ¿A cuántos años fue ese contrato? A los 22 años. A los 10 años, pero fue un contrato con duración. Era por 3 años y tenía un aumento cada año. ¿Con un aumento cada año? ¿De cuánto era el aumento? Era 80, luego era 100 y creo que luego 120. Ya. Por ahí va el, el aumento. Este, entonces bueno, pues era mi primer contrato, 3 años. Ahora, hoy en día, este, un joven con tanta, con proyección o con la proyección que yo podía haber tenido en ese momento. O sea, a lo mejor no le conviene firmar por 3 años. Era lo que te decía. Digo, esos, esos aumentos. No, a lo mejor no eran. Tampoco son tan representativos. Digo, de 6 a 80, sí. Pero de 80, 100. Exacto. Y, y quizás, como tú dices, los primeros 3 años que igual y son fundamentales en el, en el, como en el, es cuando empiezan los brincos grandes, ¿no? Exacto. De nivel, etcétera. ¿No? Entonces, este, pues así estaba, ¿no? Obviamente, pues, eh. Igual era mucho dinero. O sea. Sí, sí, claro. O sea, ni modo que, que dijeras que no, te pusieras a pelear. Oye, es el equipo que ya te quiere, ¿verdad? Aparte, cuando ni siquiera tienes un currículum atrás, o sea, es que eso también hay que entenderlo. No puedo querer cobrar, eh, pensando en qué voy a hacer. Claro. O sea, tienes que cobrar un poquito también con lo que has hecho. Entonces, tenía muy poco yo en primera división. ¿Quién, quién, me interesa mucho esa parte? ¿Quién negocia todo ese relajo? Ese primer contrato lo, 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 me ayudó mi papá junto con otro representante. Ok. ¿Tu papá era una especie de tu representante? Sí. O sea, en, en, en el primer contrato. Después todo me dijo, yo no quiero meterme en estos rollos. Ya. Este, y firmé con una empresa, este, española. Ok. De representación, que se llama You First. Y ellos fueron los que prácticamente manejaron toda mi, mi carrera. ¿Cómo es esa conversación? Me llama mucho la atención. O sea, digo, te lo platico. Esta es otra industria, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo acá, yo como marca personal, yo tengo un manager, ¿no? El manager, al final de cuentas, es quien negocia todo el tipo de contratos y colaboraciones que tiene mi marca y eventos, etcétera. Pero al final de cuentas, lo, lo hacemos muy de la mano. Digo, mi manager es una persona de toda la confianza, de toda la vida. Eh, pero hacemos, eh, digo, llevamos la, el, el manejo juntos. Es a lo que voy. Acá tú, tú entras a una agencia de representación, me imagino ya establecida, ¿no? Sí. Con sus procesos y todo. ¿Cómo funciona esa parte? O sea, a ti, ¿platicas tú con ellos o ellos negocian directamente? Mira, obviamente, eh, ya conocen los, los, los ingresos de ciertos jugadores o, o cómo está el mercado, exactamente. Ya tienen referencias del mercado. Eso te ayuda, más o menos, a saber cuánto puedes, a lo mejor te, te, te dicen, es que, no, puedes ganar muchísimo más. O te pueden decir, es que tú lo que me estás pidiendo es demasiado, no estás ni cerca de lo que se está pagando, o sea, te estás yendo a las nubes. Entonces, porque, porque uno no tiene idea, ¿no? O sea, no sabes cuánto es lo que se está pagando. Y también, pues, se vuelve muy subjetivo. 50. Bueno, ¿por qué 50 y no 80? O ¿por qué 80 y no 150? Se empieza a volver muy subjetivo, me imagino. Sí, sí, sí. Entonces, este, así es como, como, como se maneja de esta forma, ¿no? Y, bueno, ya después entran los premios, los bonos, que si campeonato, que si cierta cantidad de partidos, que bla, bla, bla. El chiste es que tengas un contrato donde tú estés a gusto y puedas llevar a cabo tu trabajo de la mejor forma, ¿no? ¿Esta agencia de representación, estuviste con ella toda la carrera? Prácticamente, sí. ¿Estuviste con ellos? Sí. Se aventaron muy bien. Yo soy, a ver, yo soy una persona que confía mucho en la gente. Quiero pensar que fueron muy leales conmigo y que pude haber ganado, o sea, gané siempre lo mejor que pude haber ganado. Siempre va a haber dudas, siempre va a haber esas cositas, oye, y sí, habré ganado, porque de repente escuchas, no, es que este ganaba tanto, ¿cómo? ¿Se da mucho eso? Claro. ¿Entre jugadores? Sí, o sea, te enteras, ¿no? Es como que el jugador te dice, yo ganaba esto, ¿no? Pero te enteras, es que él ganaba tanto, él ganaba. Y acaba, nuevo contrato y órale, todo se enteras. Y entonces dices, oye, pues es que, entonces yo ganaba poco. ¿Me explicó? Bueno, pues ni modo, güey. Sí. Eso fue lo que a ti te hizo feliz, contento, hubieras exigido en ese momento, pero pues también es un tema, por eso hay mucho tema de peleas entre los jugadores, representantes, porque el jugador a lo mejor quiere más. A lo mejor el representante, como trae otro jugador que también quiere meter en ese equipo, como que le hace el paro al dueño del equipo y le dice, oye, pues. Mira, te dejo aquí a los dos. Bajo un poquito acá, pero en teoría, pues cada quien tendría que ser individual, no es en combo, ¿me explico? Claro, claro, claro. Entonces, hay muchísimas cosas ahí. Es todo un tema ese. Sí, me imagino. Y especialmente, como dices, si se empiezan a platicar unos con otros, cuánto, y otra vez, no hay tal cosa como bandas salariales, ni mucho menos. Muchas veces se resume a hasta el colmillo del representante, ¿verdad? O los deals que llegan a ser. Pero sí, me imagino que es algo bien interesante. Y tú, dentro de todo esto, ¿cuáles eran tus perspectivas en torno al dinero? O sea, yo siempre voy a separar algo para ahorrar, para invertir. Por ejemplo, yo me juntaba mucho con jugadores ya de más experiencia. En ese tiempo yo tenía cerca a Gerardo Torrado, a Joaquín Beltrán, a Jimmy Lozano. Y trataba mucho de escuchar qué es lo que hacían ellos con su dinero. Yo me acuerdo que escuchaba de Jimmy decir, no, es que cada año yo trato de comprar algo con lo que gano. Yo decía, bueno, a mí todavía no me alcanza para comprar algo cada año. ¿Pero a qué se refería que compran algo? Pues una propiedad, algún terreno, hacerse de algo. Es que lo hablamos la otra vez en el programa. Como futbolista es a veces complicado poder hacer un negocio, poder hacer algo. Porque no tienes el tiempo para dedicárselo. Entonces, lo más sencillo es este tema de las bienes raíces. Donde tú vas, compras tu propiedad, tu departamento, tu renta o una preventa o un terreno. Eso es lo más sencillo. Porque aparte luego viene el tema de las inversiones, un portafolio de inversiones, esto. Si nadie nos ha educado en ese aspecto, pues no podemos invertir en algo que no sabemos. Y lo que hablábamos, se te acerca mucha gente y a lo mejor es gente que sí te va a ayudar. Pero como no sabes y como has escuchado muchas cosas, muchas tragedias de ese tipo, y dices, no, mejor no, mejor me voy a la segura. Sí, claro. ¿Entiendes? A ti se te acerca mucha gente. Sí. ¿Qué te ofrecieron? Pues desde seguros, ¿no? Desde los seguros, desde hacer un portafolio de inversiones, este... Pues todos estos proyectos también inmobiliarios, o sea, de todo. De todo. De todo. Oye, y a ver, platícanos una regazón financiera que te haya tocado dentro de tu carrera. Así que dijiste, escuela, mira, me ofrecieron esto y no sé, algo que te haya tocado así. Ese día lo platicamos, este, donde la regué fue con lo del... La pirámide esta, de los gels estos que compré o que entré. Que eran, eran, a ver, recuérdame... Era, se llamaba Agel, eran unos gels, era un negocio piramidal. Ya. Este, y bueno, pues no, obviamente fue una cagadota porque yo no gané nada, no metí a nadie. Este... No metí a nadie, salió ahí Gerardo en el juego, en el partido. Gente, si quieren entrar... Sí, 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 pues poco nos faltó a mí y a otros. Este, eran las concentraciones, me acuerdo, y tratábamos de agarrar al... O sea, oye, este, te quiero platicar de un negocio. A los chavillos. A los chavos, a los grandes y a todos. Y ahí ves, haciendo la plática, algunos... Yo nunca la di, pero sí me acuerdo de varios del equipo que también entraron. Que estaban ahí, tío. Este, dando la plática. Y es que tú, tu pata derecha y tu pata izquierda, y aquí le metes y esto, y te llega el producto. No, guau. Y decía alguien, oye, ¿qué? ¿eso no es una pirámide? Y la dibujan. Sí, sí, sí. No, pero entonces hasta pirámides te tocaron. Ahí, esa creo que es la... Gracias a Dios no fue tan... Tanto ella. Tan dolorosa. Sí, no. Pero fue un aprendizaje. ¿La primer buena inversión que hiciste? Eh, yo creo que la casa en la que hoy vivo. ¿La compraste desde entonces? Desde que debuté, fue lo primero que hice. ¿La viste y hiciste de aquí? Dar el enganche y mi crédito, que en ese momento por los ingresos podía comprobarlo. Saqué el crédito y eso fue lo primero, ¿no? La casa en nuestro... Sí. ¿Qué más? Bueno, terrenos. ¿Ahorrabas una buena cantidad de lana o te la quemabas así como venía? Fíjate que sí la gastaba, sí gastaba dinero, pero... Y es que es un punto bien importante porque... A ver, tienes el dinero y te alcanza para todo. Todo. Te alcanza para gastarlo, te alcanza para ahorrar, te alcanza para invertir. ¿Cuál es la clave? Si realmente lo que estás, en lo que estás invirtiendo, te va a dar al final de tu carrera para mantener el estilo de vida que quieres. Que quieres. Ahí es donde está la clave. ¿Cómo, justo en esto que estás platicando, cómo visualizabas tú tu carrera? O sea, tú tenías este chip de, a ver, no me va a durar esto para siempre, la carrera es corta, tengo que prever, o cómo lo veías. Lo que pasa es que no puedes verlo así porque si no es tú mismo estar siempre con el... Se me va a acabar, ya me van a correr, me voy a lesionar, esto. O sea, tú tratas de pensar que tu carrera va a ser larga. Y bueno... Digo, es que otra vez, larga entre camillas. O sea, larga, hablo así, 35 años de estar terminando. Claro. Que esa era mi meta. Yo terminé en los 34, no estuve tan lejos. Sí, claro. Pero sí, al final, te digo, te alcanza para ahorrar, te alcanza para invertir, te alcanza para esto. Depende obviamente también el ingreso que tengas. Hoy en día hay unos ingresos que da para hacer, si lo sabes manejar, para mantenerte toda tu vida. ¿En 10 años ha cambiado mucho el panorama financiero de los jugadores? Sí. Porque tú empezaste en 2007. Yo en 2007. O sea, ahorita más o menos en 13 años, 15 años ha cambiado. Sí, hoy lo que se percibe es mucho mayor a lo que se percibía en mi tiempo. ¿Mucho mayor? Pues, a ver, no es así como que se dobleteó, pero sí, sí ganan, sí ganan muy bien. O sea, un nivel de entrada. Tú dijiste, yo a nivel de entrada, ya debutado y todo, 80 mil, ¿en cuánto andarán ahorita? Pues yo creo que en unos 150. Alguien que acaba de debutar. Que acaba de debutar. Y estarás de acuerdo conmigo que inclusive 10 años antes de tú haber debutado, también era sumamente distinto. Sí. O sea, podemos decir que los ingresos de los jugadores en el fútbol han ido creciendo de forma exponencial. Sí. Los últimos 20 años. Sí. Pues, a ver, hay un ejemplo muy claro. El día que compra el París a Neymar. O sea, 250 millones de dólares. Nunca se había visto una compra de esas. O sea, desde ahí el mercado te dice, bueno, prepárense porque viene duro. Y obviamente tienes que ganar con respecto a lo que te están comprando. Sí, claro. Entonces, este... Sí, claro. Porque luego mucha gente dice, ¿cómo puede ser que los jugadores ganen tanto? ¿No? Y les dice, a ver, los equipos de fútbol no son madrecitas de la caridad. O sea, al final de cuentas, lo que le están pagando a los jugadores a la plantilla completa es una inversión que se está haciendo que ellos esperan en algún momento tener un retorno. ¿Cómo va a tener el retorno? Pues, no sé si va a ser vendiendo camisas, no sé si va a ser vendiendo bonos o todo en conjunto, pero al final de cuentas los números les tienen que dar. Claro. Pues digo, al final, si tú tienes buenos jugadores, también los derechos de transmisión, por ejemplo, televisivos, también se hacen más atractivos. Claro. Entonces, también puedes cobrar más por esos derechos de transmisión, publicidad, patrocinadores, el tema del merchandising, etc. Los bonos y antes, cuando trajeron a Ronaldinho a Querétaro, nadie iba a ver al Querétaro. Y de repente, todos los estadios llenos cada vez que llegaba al Querétaro. Entonces, es un poquito por ahí ese tema, ¿no? Cuando entras a la selección, ¿cómo está el tema de la compensación en la selección? ¿Pagan en la selección? No, no hay un salario como tal. Es a base de premios o bonos. ¿Premios qué? ¿Por goles, juegos ganados? Por juegos ganados, sí. Juegos ganados. En mi tiempo, se pagaba a todos parejos un premio. Y así lo manejaba. Oye, volviendo al tema ahorita que decías, a ver, el objetivo... Sí, se ganaba. Sí, se ganaba. Que decías, el objetivo era, o pensabas, una vez que me retire, quiero mantener el estilo de vida que estoy dando ahorita. ¿Cómo planeaste hacia ello? Mira, te voy a ser bien sincero. Oye, yo no lo sabía hasta los últimos años. O sea, no es que no lo supiera, sino que no senté cabeza en ese aspecto. Oye, a ver, empecé a sacar cuentas y dije, ok, tengo esto, tengo esto. Oye, pero no me alcanza todavía para mis gastos fijos, para lo que yo tengo o para lo que yo gasto. No, hombre, pues a ver cómo tengo que hacerlo. Hasta los últimos años. Sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo a lo mismo, porque nadie te dice, nadie te lo explica. Y como tú dices, no estás pensando en que faltan 10 años, faltan 9, faltan 8. No, pero aparte, porque estás ahorrando y estás invirtiendo. A ver, yo estaba comprando propiedades, estaba en un fondo para el retiro. O sea, ¿de 100% cuánto lo destinabas a las inversiones mientras eras jugador? Pues yo creo que un, casi un 70%. Un 70%, y con el otro 30% tus gastos fijos. Más o menos. Sí, sí, sí. Sí, porque me acuerdo que llegaba a fin de mes y ya no tenía dinero. Y decía, bueno, es que pagué esto, pagué lo otro, el fondo, el departamento, el terreno, esto. Ok. Y decía, pero pues lo estoy invirtiendo, ¿no? Lo estás haciendo bien. El tema es, ¿a qué nivel de vida subiste con ese 30%? ¿Me explico? Hablemos de eso, inflación de estilo de vida. ¿Cómo lo viviste? Tú dijiste, ganaste tus primeros 80, enganchaste el departamento y te compraste un carro. ¿Cómo fue tu inflación de estilo de vida a lo largo de tu carrera como jugador? A ver, como todo, yo creo como todo futbolista o persona que logra empezar a tener éxito, pues lo primero que quieres es cumplir todos los sueños que tuviste de chico. O que en algún momento lo viste, o sea, viste a alguien haciéndolo, comprándoselo o teniéndolo. Bueno, es obvio que cuando yo estaba niño veía a los futbolistas de primera edición llegar en carrazos, tener casas hermosas, tener buenos relojes, buena ropa. Pues es que al final es eso. Vas llegando así de chavito, ahí llegan todos los colmilludos de tantos años. Claro, claro. Y siempre me ha gustado, o sea, quiero ser sincero, siempre me ha gustado el vestir bien, el tema luxury de alguna forma, siempre me ha gustado. No es un tema de vanidad, es un tema de que me gustan las cosas buenas, ¿no? Creo que detrás de todo eso hay un trabajo para, y se nota la diferencia de algo bueno y algo que no es bueno. Entonces, bueno, siempre me gustó. Nunca me volví loco más que en una cosa que siempre amé los coches, por ejemplo. Siempre, o sea, es un gastito culposo. Sí. Cuando estaba yo en Santos, antes de, bueno, en Santos sí, que fue donde fue mi mejor contrato, porque yo ya venía de selección y todo. Ya después de varios años, varios años después de todo el tema del Cruz Azul. Exacto. Ya venías de, sí, ya venías de selección y todo. ¿De cuánto cerraste ese contrato? Ok. ¿En dinero? Sí. Fueron, si mal no recuerdo, como 600 más o menos. 600. 600 y cae. ¿Más bonos y todo el relajo? Sí, sí, sí. Este, bueno, agarro y yo desde niño, todavía no había debutado, yo ya me metía a todas las agencias de coches. Me metía, preguntaba. No habías ni debutado. No, yo ya sabía, yo sabía más del coche que el mismo vendedor. Yo le decía, oye, este es el que trae la suspensión, no sé qué. Y este se levanta el arerón, ¿verdad? Y cuando quieres hacer lo del launch control, ¿cómo es? Así. Como que me veía el vendedor, este, bueno, pues este güey sí sabe, ¿no? Sí sabe. Déjame preguntar. Y iba y preguntaba y a ver si hiciera eso. Ok. ¿Me puede hacer la cotización, por favor? ¿Cuánto daría de enganche? Yo tenía ni un peso. Ni un peso. ¿Cuánto va a dar de enganche? Tenía los 6 mil, 8 mil pesos ahí. Sí. ¿Cuánto va a dar de enganche? Pues no sé, calculo. Yo sacaba un cálculo. Pues a ver, un 20%, un 30%. Ah, ok. No, pues le quedarían así las mensualidades. Ah, ok, muchas gracias. Pues le voy a dar una checada, una pensada y yo le aviso. Pero a ver, y salía de la agencia y agarraba el camión y me iba a mi casa. A tu casa. Pero era algo que yo atraía, o sea, que era algo que quería lograr. Sí. Entonces, cuando llega ese contrato, me voy a la agencia, a la Porsche. ¿Qué compraste de Porsche? Y me compro un Carrera 911 Cabrio. Ah, negro. Lo mandé a configurar todo. Todito. Me tardó 4 meses en llegar a Alemania. Y bueno, yo feliz. Yo le iba haciendo el seguimiento. ¿Era el auto de tus sueños? Era uno de mis sueños. Obviamente, para arriba hay más, ¿no? Pero en ese momento, para ese me alcanzaba. Y me alcanzaba y raspando, ¿no? Pero dije, necesito cumplirlo. ¿Lo compraste cash? ¿Te endeudaste? No. Meses sin intereses. Meses sin intereses. Sí. Yo negocié ahí. Di un coche que tenía y otro cachito. Y después me hicieron las mensualidades a meses sin intereses. Creo que fue año y medio. Ya. Y ahí. Ah, todo. Lo terminé de pagar. Oh, qué chulada. Y bueno, pues fue uno de mis sueños cumplidos. ¿Alguna vez adquiriste deudas fuertes? A ver. Pues es que fuertes, pues yo creo que las de las propiedades. Los créditos hipotecarios. Ajá. Y muchas veces buscaba yo que fueran meses sin intereses. Había muchas oportunidades en, 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 tanto en terrenos como en departamentos donde. Desarrollos inmobiliarios en donde conseguías. Donde te daban. Y como tenía yo en ese momento cómo justificar. Y pues te lo hacía. Sin problema. Ya. Entonces tu gasto culposo son los carros. Sí. Y a ver, sigamos con el tema de la planeación. Este que veías, este, en los últimos años ya cerca de tu retiro. Dijiste, oye, a ver, espérame, déjame, empiezo a hacer aquí unos números. Todavía me falta. ¿Qué sucede en los últimos años previos a tu retiro? Digo, ya sabías. No es como que sepas específicamente, me imagino, cuándo te vas a retirar. Pero ya sabes que vas un poquito. Empiezas. Exactamente. Empiezas a tener problemas para encontrar equipo. Empiezas a encontrar salarios que ya no. O sea, ya te empiezan a ofrecer salarios que ya no es el que ganabas. A ver, te voy a detener ahí porque se me hace un punto bien interesante. Me imagino que a lo largo de tu carrera, pues vas en un sentido ascendente en el tema de salarios. ¿Qué sucede la primera vez en donde te ofrecen un contrato con un sueldo menor? No sé si me explico. Después de haber ganado. Después llegas a un punto, no sé si fuese de los años. Después tienes que bajar. El siguiente que empiezas a bajar no te da un sentido como, ah, pues eso fue. Eso fue, ese fue el pico de mi carrera. ¿Se da algo así o no? Fíjate que fue una situación bien dura porque fue donde me encontré un poquito con todo este tema detrás del fútbol como medio macabro, medio raro. Ahora, cuando yo acabo mi contrato que tenía con Tigres, que era por tres años, me voy los últimos seis meses a Veracruz. Ok. Ahí juego en Veracruz. Acaba mi contrato y yo dije, ¿y ahora qué? Veracruz me acaba de decir que no quiere renovar. Entendible porque era un equipo que económicamente no podía solventar eso. Terminó en quiebra, ¿no? Te entiendo que no es un tema fútbol porque acabamos de ser campeones con Veracruz de la Copa MX. O sea, después de 70 años que no había ganado nada, en seis meses me tocó ser campeón con Veracruz. Entonces, dije, bueno, entendible. Vamos al draft y hablo con mi representante. Bueno, pues vamos a ver, hay algunas opciones, esto, lo otro. Ok, nada concreto. No, nada concreto. Ok, pues a ver qué pasa, ¿no? Pasa todo el día del draft. Acuérdate que en el draft, en ese tiempo, si no cerrabas equipo en ese día, prácticamente te quedabas sin equipo. Sin equipo. Era las 10 de la mañana, las 2 de la tarde, las 4 de la tarde, las 8 de la noche. Y tú ahí pendiente. Y no salía nada. Las 9 de la noche dije, ya, yo creo que ya valió. Me quedé sin jugar. Este, y dicho y hecho, resulta que ningún equipo me quiso. Y al otro día el draft de la primera A. Dije, bueno, pues a ver si en liga de ascenso, ¿no? 9 de la mañana, un paquete de jugadores de Tigres a Bravos de Ciudad Juárez. Un paquete de Tigres. No me dice nada. Y a dos días del cierre de registros me dice, bueno, como vimos que no tienes intención de venir, ya vamos a traer a otro jugador. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Cómo? Si mi representante ha estado tratando de comunicarse con ustedes para tratar de negociar el contrato. Yo creo que ellos pensaban que yo me iba a ir a presentar, a entrenar y todo, sin contrato ni nada. Pues es complicado porque en un entrenamiento te lesionas y quién ve por ti, porque no tienes contrato. Dije, no, pues, ¿y si ellos no han dado señales de luz? Pues, ¿qué voy a hacer? Aparte, pues, fuera de México yo soy libre. Puedo buscar en otro lado. Claro. Bueno. Pues resulta que nada. Me dicen que no entro en planes ya. Que, muchas gracias. Le dije, pero ¿cómo? O sea, si ya me escogieron en el draft. O sea, y sin siquiera ofrecerme algo. Ajá. No, no me ofrecieron. Si me hubieran dicho, pues, hay un peso. Digo yo, pues, no, muchas gracias. Pues, ya es mi culpa, ¿no? Sí, claro. Pero ni eso. Entonces, fue muy raro. Hubo todo un tema y una novela donde yo lancé unos tuits. Con los bravos, ¿verdad? Con los bravos. No, bravos o... Bravos de Ciudad Juárez. Bravos de Ciudad Juárez. Hay un tema ahí entre Tigres y Bravos de Ciudad Juárez. Está medio curioso, ¿no? Hoy no se te hace sospechoso. Muy, pero muy sospechoso. Han pasado varias cosas desde eso que estás platicando. Y ha habido ciertos ahí cambios curiosos entre el Tuca y los... Directivas. Y los directivos. Digo... ¿Qué pasó a ellos? Está medio... Pues, mira, yo quiero pensar o creo. Lo que pasó es que ellos ya tenían claro que me iban a mandar a Bravos de Ciudad Juárez. Y por eso no me dieron... No dieron oportunidad a que otros equipos de Primera División me pudieran contratar. Te pudieron contratar. Desgraciadamente... O sea, como que te bloquearon. Desgraciadamente en México con el Pacto de Caballeros todos los clubs tenían la posibilidad de, aunque acabaras contrato, seguir siendo dueños de tu carta. Ya. Entonces no podías registrarte ni contratarte con nadie más, aunque ya no tuvieras contrato. Ya. Entonces, este... Pasa eso y yo creo que ellos haciendo los números, sus cuentas y esto, han de haber dicho, ¿sabes qué? No le llegamos. Porque es al final un equipo de Liga de Ascenso. Claro. Pero pues no le llegamos. Pues ofréceme algo y ya negociamos, ¿no? Sí. Pues yo creo que han de haber dicho no. Y no. Ya. Y me dejaron sin jugar. Y ahí fue donde me quedo sin jugar. De repente recibo una llamada de Joaquín Beltrán, que estaba de director deportivo en Querétaro, en Los Gallos. Me dice, oye, supe de tu situación. Te ofrezco como apoyo. Vente a entrenar con el equipo. Si te sale algo fuera, pues adelante, ¿no? Pero si no, pues vemos si para el próximo torneo, si los entrenadores quieren, pues te quedas con el equipo. Voy para allá. O sea, por lo menos te ofreció ahí la plataforma para entrenar. Para seguir entrenando y ver si salía algo. Ya. No me salió nada fuera. Este, porque tampoco es tan sencillo irte a jugar fuera, ¿no? Eh, en el tema de que, pues, dicen se quedó sin jugar. O sea, los equipos tampoco. No son tampoco. O sea, ya después de esta experiencia ya vienes con una etiqueta ahí medio, así hayas hecho lo que hayas hecho. O sea, que estuviste en un periodo en donde en teoría nadie levantó la mano. Exactamente. Entonces, bueno. Este, acaba el torneo y Gallos Blancos me da la oportunidad. Y me contrata Gallos Blancos. Ya. Por menos de la mitad de lo que yo ganaba. Ese fue como el primer salto hacia abajo. Pero muy para abajo. Muy para abajo. ¿Qué pensaste en este momento? O sea, ya quizás te pusiste en modo, en modo, ah, bueno, ya vamos hacia la parte final. En modo alerta. En modo alerta. A ver, en modo alerta en el tema, porque yo ya traía destinado cierta cantidad de dinero para todas estas inversiones. Entonces, de la noche a la mañana. Comprometidas. Tenía cierta la noche. Ya no me alcanza para esas. Entonces, ¿qué haces? Entonces, tienes que usar ese dinero que estás percibiendo ahora, pero aparte tienes que empezar a ver cómo generas para poderlas pagar. Como no podía generarlo de otra forma, empiezas a vender. Empiezas a tener que pagar unas cosas por otras. Ahí es donde empieza todo ese declive de lo que yo tenía bien estipulado que quería hacer. Y es que, ¿sabes qué? Eso pasa muchísimo. Al final de cuentas, creemos que la seguridad de nuestro ingreso es, valga la redundancia, segura por un periodo prolongado. Y hay veces nuestro estilo de vida, bajarlo, es mucho más difícil. Claramente es mucho más difícil. Inclusive junto con otros compromisos que probablemente tengamos, como en el caso de inversiones. Entonces, ¿tú entras a Gallos y después cuánto tiempo hubo...? Y ese era mi compromiso mayor. O sea, las inversiones. Las inversiones. Siempre fue ese mi mayor compromiso o mi problema más grande, entre comillas. ¿Por qué? Porque tenía el fondo para el retiro, lo tenía en dólares. Entonces, también a mí se me duplicó lo que yo tenía que pagar. Cuando yo lo empecé, dije, ah, pues esto lo puedo pagar bien. Y de repente, cuando ya me bajan el salario, estaba en un tema de 19, 20 pesos el dólar. Cuando se fue para arriba. Entonces, ya se me volvía muy complicado poderlo pagar. Pero si no lo pagaba, ya le perdía. Entonces dije, no, lo tengo que terminar a fuerza. O sea, son situaciones... Por ejemplo, en esta última etapa, ¿qué porcentaje de tu ingreso destinabas para estas inversiones? Pues es que prácticamente era lo que podía. Usaba un cachito para el tema de mis gastos fijos de casa, de niños. Yo tenía tres hijos ya. Que ahí voy a ir con otro tema importante. Este, pero, pero ahorita, ahorita lo comento. Este, pero prácticamente lo que tuve que hacer fue... Liquidar otros. Vender el Porsche. Vendiste, ahí es donde se va el Porsche. Ahí es donde se va el Porsche. Ahí es donde el, el, uno de los lujos que me estaba dando, no podía seguirlo teniendo. ¿Te afectó anímicamente? Sí me dolió. Sí me dolió. Porque, a ver, es dar para atrás, es ir para atrás. Es algo que ya había logrado conseguir y que de la noche a la mañana lo tienes que dejar. Sí, por otra inversión, pero que no era lo que yo tenía planeado. Pero trae cierta sazón. Digo, lo vendí para pagar un departamento. Ok, o sea, para pagar parte de un departamento, parte de, para lo del fondo del retiro, etc. Pero, este, pero ya no está. ¿No? Entonces, este, sentí que perdí más que, que gané algo. ¿Cuántos años tenías? Fue treinta y, treinta y dos más o menos. Ya. Treinta y uno más o menos. Ya también veías un poco el, el, el final de la carrera. Pero es que sabes que físicamente yo estaba muy bien. Tú estabas bien. Sí, no, o sea, no me sentía mal ni mucho menos. Al contrario, creo que estaba en una madurez importante en el tema futbolístico. Pero bueno, como te digo, hay veces que la fortuna, un poquito, estas cosas que ya no están en manos de uno, son las que te juegan esta mala jugada. Y que tienes que saber cómo reaccionar ante, ante eso. Claro. Así fue como, como reaccioné yo, ¿no? Y, bueno, pues, este, así es como, como pasa. ¿Por qué toqué el tema de los hijos? Porque es algo que también le pasa a muchos futbolistas. A ver. Lo primero que hacemos, o lo primero que muchos hacen, este, antes de tener un patrimonio, antes de, de muchas cosas, pues es, tienes a tu pareja, tienes familia, no mides si puedes tener un hijo, si puedes tener dos, si puedes tener tres. Entonces, muchos dicen, pues, ¿dónde come uno, comen dos, comen tres? Pues no. O sea, es una realidad que no. ¿Por qué? Porque, pues, ni modo que tenga a mi primer hijo en una escuela de paga y a los otros en una de gobierno. ¿Lo explico? Claro, claro. Entonces, ahí es, ahí es donde, donde empiezan estos gastos fijos que se empiezan también a elevar automáticamente en algo que a lo mejor tú decías, pues, mis hijos son una bendición, claro. Sí, son una bendición. Y hoy no me arrepiento nada de, de, de haberlo hecho, pero hoy me exige muchísimo más en el tema económico el tener que salir y buscar cómo conseguir para no bajar el estilo de vida. Y mantenerlo, ¿no? Claro. ¿Tú hiciste alguna planeación o, o, o fue tu caso precisamente este? No, a ver, es, es, es completamente mi caso. Eh, muy enamorados, nuestro primer hijo y, y yo quería tres. O sea, si es una realidad, quiero que yo quería tres. Sí, si es una realidad. Sí. ¿Ustedes, ustedes en casa cuántos eran? ¿O tú fuiste hijo único? No, era, era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Ya, eran dos. Pero tú decías tres. Pero yo quería tres. Quería dos niños y una niña. Eso lo tenía. Y así es como los tuve. No manches. O sea, es, es, es una bendición, un regalo. Hiciste la receta, vámonos, esto es lo que quiero. Sí, pero, obviamente, el, el gasto, pues, también, así se siente, ¿no? ¿Cuántos años tiene ahorita? Eh, el grande tiene trece, la nena tiene ocho, y el más chico tiene siete. Ya. Bueno, ¿algún futbolista? El grande, el chiquito, ahorita todavía como que va agarrando la onda. ¿Quiere jugar profesional? Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo va? Bien, a ver, eh, ha sido muy, muy complicado para él porque hemos cambiado mucho de ciudad. De ciudad. Este, él estuvo jugando prácticamente en fútbol escolar y apenas ahora que estamos ya más establecidos, bueno, la pandemia no hubo nada, entonces son dos años que, que también hubo una laguna importante para el tema del fútbol, este, apenas lo pude meter a un equipo ya más, más profesional, donde entrenan todos los días y entonces se nota ese cambio de nivel y le va a costar, obviamente, pero depende de él. O sea, creo que en la sangre lo tiene porque lo veo, es un jugador, es un chavo que es coordinado, que tiene idea, pero que tiene que mejorar muchas cosas, muchos aspectos y que solo va a depender de él, ¿no? Tú, tú lo apoyas. Yo lo apoyo y hago que pueda ir a entrenar y le doy los zapatos y todo lo que necesite, pero el hambre la tiene que despertar él y mejorar solo él. ¿Te hubiera gustado a ti haber estudiado una carrera? Sí. ¿Qué hubieras estudiado? Pues mira, a mí me gustaba mucho la, la, el diseño automotriz. Diseño o ingeniería automotriz. Sí, primero tenías que estudiar ingeniería automotriz, obviamente. Y luego diseño. Y luego la rama de diseño. No, tú eres, ya vi que tú eres de carros. Sí. Y fíjate que hoy en día ya le perdí un poco el gusto. No, pues llegaste al, llegaste al 9-11, güey. O sea, le perdí un poco el gusto a esa idea que tenía de los coches. Pocas cosas te impresionan. Pero este, pero yo creo que fue un poquito también por, porque ya las responsabilidades son otras. Y dices, bueno, ya creo que por ahí no es. Tuviste tu etapa, tuviste tu. Sí, tuve un momento. Pero si era alguien que en la secundaria, en la primaria me ponía en todas mis libretas había coches dibujados. Oye, ¿y le vas a decir a tu hijo que estudia una carrera o no? Sí, claro. ¿Te vas a decir hoy hazlo por mí? Sí, por él. A ver, yo voy a vivir y voy a apoyarlo hasta donde más pueda. Pero es por él. O sea, todos tenemos que ver por qué queremos ser cada uno. Si él me va a entregar una carrera nada más por cumplirme a mí, o sea, a lo mejor no sirve de nada. O sea, él tiene que descubrir que esa es mi misión, sí, hacerle entender que tiene que ser una persona preparada porque el mundo es duro, ¿no? Y que tiene que lograr ser, en lo que quiera, un chingón. Un chingón. Esa es mi misión. O sea, transmitirle eso a mis hijos. Que lo que quieran hacer, que lo hagan bien y que lo hagan con el corazón y que se entreguen. Pero que no anden, ay, voy a probar esto, ay, voy a probar lo otro, ay, quiero esto, quiero lo otro. Porque no terminas haciendo nada. Claro. Oye, y hacia la parte final. Ah, bueno, nada más estábamos terminando de hablar sobre los hijos. Entonces, sí, como que tú dirías una correcta planeación en las diferentes etapas de la vida en las que se tienen los hijos para también medir un poco la responsabilidad financiera que requiere, ¿no? Era de lo que nos estabas compartiendo. Y ahora platícanos hacia el cierre de tu carrera. O sea, ¿cómo vives esta etapa? Oye, nos aventamos un súper cotorreo. Y todavía ni llegamos a la parte final, que es también de lo más interesante. ¿Cómo llegas al final de tu carrera? Ok, pues llego con esta situación donde mi salario es bueno. ¿Estabas en Gallos? ¿Fue tu último equipo? No, fue, a ver, después de Querétaro, buscando esta situación de seguir jugando, de buscar tener posibilidad. ¿Tuviste que un año? En un año en Querétaro. ¿Tuviste un año en Querétaro? Me voy a Costa Rica. Sí, cierto. Me voy un año a Costa Rica, donde me va muy bien futbolísticamente. Salarialmente no. ¿Estuviste en el herediano? Herediano. Herediano de Costa Rica. Que les mando un saludo. A todos los heredianos. La verdad que me fue muy bien, era complejo llegar como mexicano, como extranjero a Centroamérica y hacer bien las cosas y que la gente te tuviera estima. Al final se logró y por eso se les quiere a todos los costarricenses. Salarialmente no era una buena opción, pero yo lo usé como una plataforma para ver si lograba conseguir equipo nuevamente en México y volver a hacer algo. Al final no. Ahí entonces es donde regreso de Costa Rica y entra la pandemia. Y justo entra la pandemia. Entra la pandemia. Después de varios meses, analizando, viendo que no había fútbol, viendo que... Un mundo apagado. Y viendo cómo mis ahorros cada vez iban bajando. ¿Por qué? Porque yo ya venía poniendo de mis ahorros. ¿Para tu estilo de vida? No necesariamente el estilo de vida, sino para temas que yo ya tenía comprometidos de inversiones, que tenía que terminar de pagar. Tu colchoncito se empezaba a reducir. Entonces ya no era el ahorro que tenía. Entonces empezó a bajar, a bajar, a bajar con tal de... porque yo ya no estaba generando. Sí, ya no estabas ingresando. Lo poco que generaba, bueno, lo que generaba, me daba así para las escuelas, para la comida, para mantener los coches, para esto y para lo otro. Pero no, ni siquiera para un tema de lujos, de irme... Vámonos de vacaciones a Europa. Ni vámonos a las mejores tiendas a comprarnos el closet. Pues tampoco. Ni tampoco lo hice nunca. Tampoco, seamos claros. Pero no, o sea, era para lo normal, gastos fijos que son altos porque con tres hijos no es barato. Sobre todo, hablo de estilo de vida, siempre hay para hacerlo para abajo, pero al menos algo estable, algo que vayan a una escuela privada, que tengan un buen transporte, que mi esposa y yo podamos movernos en un coche que no se nos vaya a parar. Cierta estabilidad. Me explicó, o sea, cositas de esas. Entonces, ese es mi estilo de vida hoy en día. Pero, ¿cómo hacer para que ese ahorro no se vaya acabando? Ese fue el tema con el que te enfrentaste. Entonces, yo estuve cinco o seis meses sin equipo. Dije, ¿qué hago? Y ya con la pandemia encima, dices, ¿qué haces? ¿Sigues con la esperanza de agarrar equipo? El fútbol está parado. En México hay poca oportunidad ahora para el futbolista mexicano. Veía yo los equipos y había uno o dos jugadores mexicanos en el once titular. En el once titular. Antes de esto, me habían hecho dos, tres ofertas donde me pagaban que ni un chavo de primera A ganaba eso. O sea, era como aprovecho tu situación y te tiro a matar. Dije, no, es que ni siquiera me alcanza y me tengo que ir a vivir a tal lado. Y dije, no, esto no es. Dije, ya. Creo que es el momento de decir adiós, de decir gracias. Y toda esta energía que tengo todavía, usarla para emprender, para crear proyectos y para ver qué voy a hacer. ¿Qué hiciste el día uno que habías definido hasta que llegó la carrera? ¿Qué hiciste día uno? Ok. Antes de ese día uno, yo ya había creado sello 23. Entonces, empecé a perfeccionar el despacho de arquitectura porque era algo que me gusta. ¿Cómo entraste a arquitectura? Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Cuando nosotros estábamos en Costa Rica, en mi casa, en su casa aquí en México, estaba yo haciendo unos arreglos. ¿Qué era la que habías comprado desde un inicio que hoy es tu casa? Porque también cometí el error de nunca rentarla. Porque siempre fue como una bodega donde siempre muebles que no usábamos. Así. Bueno, otro error. Pero antes de regresar vimos que la casa se estaba cayendo a pedazos. Entonces, había que hacerle algo. Contratamos a una persona. Cuando regresamos no había terminado. Y yo estaba yendo a la casa a revisar y ver que todo fuera bien. Y empecé a ver que trabajaba bien y que estaba, o sea, que era muy entregado a lo que hacía. Le dije, oye, ¿cómo ves si yo tengo contactos? ¿Cómo ves si consigo los clientes y nos asociamos y vamos? No, pues que sí. De ahí nace la oportunidad de trabajar en el Hotel Boutique de Cantera y Plata. Dándole mantenimiento a la alberca. A la alberca. Ese fue el primer jale que tuvo la firma. Ese fue el primer. De irle a dar mantenimiento a la alberca, terminé remodelando todo el hotel. No manches, qué chido. Todo el hotel. Se hizo un proyecto grande en el cual lo que yo generé lo usé para entrar como socio al hotel. Ok. Tus utilidades del negocio de arquitectura los utilizaste para entrar como socio. Compraste cierta participación del hotel que estaba buscando inversionistas y... ¿Me lo ofrecieron? Te lo ofrecieron. Órale. Y así es como... De un negocio hiciste dos. Exactamente. Así es como... De una casa cayéndose a pedazos hiciste dos negocios. Güey, bien. Es que al final cuando tienes la necesidad o cuando estás en esa situación... Pero seguías siendo futbolista y... Bueno, venías de Costa Rica. Venías de Costa Rica. No tenía equipo. Sí, estaba recién... Te activaste de volada, güey. Sí. Sí. La firma de arquitectura se llama Sello... Sello 23. Sello 23. Sí, ahí búsquenos en Instagram y todo. Que hacen remodelación de... De todo. De casas, diseño... De todo. Hasta construcción. Construcción, todo. Todo lo que tenga que ver con arquitectura. Exactamente. Qué chingón. Interiorismo, este todo lo que... Y luego te volviste también socio del hotel boutique. Exactamente. Entonces, este... Bueno, cuando yo tomo la decisión de... De colgar los zapatos, ya tenía avanzado este tema de Sello 23. Entonces, la pandemia me sirvió para ver qué otros proyectos iba a hacer. Creé una agencia digital. No me salió como lo esperaba. Este... ¿De marketing digital? De marketing digital. Sí, hacíamos de todo. Manejo de redes sociales, todo el diseño gráfico, fotografía... Vídeo, todo. Hacíamos de todo. Y este... Y bueno, al final no sale por temas de no tener a la gente correcta, ¿no? Como todos los negocios, pues es un volado. Este... Entonces, bueno, pues así es como sucede. Después, con los mismos socios de... Con mi mismo socio del hotel de Taxco, de Cantera y Plata. Decidimos abrir uno en la Colonia Roma. Ok. Yo todavía tenía ahí algo de ahorros. Y dije, bueno, pues, órale. ¿Por qué? Porque yo cada vez veía que venía bajando y venía bajando. Dije, ¿qué hago? Si no hago algo, si no lo meto en algo, lo voy a terminar perdiendo. Se te acaba en nada. Lo voy a terminar perdiendo y no puedo aventurarme a decir, bueno, voy a comprar un departamento en preventa para que dentro de tres años me empiece a dejar una renta. Porque yo necesito dinero ya. Ahorita, claro. ¿Me explico? Entonces, este... Pues resulta que me aviento. Digo, bueno, pues vamos a entrarle al hotel. Y pusimos este hotel. ¿Eso hace cuánto fue? O sea, esto fue ya dentro de pandemia 2021. Es el año pasado. Hace un año y cachito más o menos. Entre 20 y 21 fue. Entonces, este... Ahí está el hotel. Es un hotel que le va bien. Es chiquito, pero... Pero tiene su popularidad. Su encanto. Y también lo remodelé con Sello 23. Ya. O sea, nosotros lo hicimos. Entonces, es como un ganar-ganar. Oye, y háblame un poco de tu marca personal. O sea, tú la imagen que has construido tu persona. ¿Has pensado en armar algo también por ahí? Y, no sé, quizás generar algo de contenido. Ahora ya ves que con las redes sociales... Y yo creo que acabando el podcast, lo vamos a platicar tú y yo. Para que me ayudes. Este... Sí. A ver. Creo que es algo que me gustaría mucho. ¿Dónde está un poquito ahorita? ¿En qué situación me encuentro? En saber qué le gustaría a la gente que yo le transmitiera. Ok. Ahí es donde... ¿Por qué? Porque tú sabes que en la marca personal, lo que empiezas a reflejar, lo tienes que mantener. O sea, ya no puedes de aquí brincar acá y ahora decir esto. Y ahora lo otro. Entonces, es complejo. Pero sí ha habido una que otra marca por ahí que sí logran hacer unos twists muy raros. Pero sí, justo como lo platicas, creo yo... Digo, a ver, también creadores hay de todos los estilos, ¿verdad? O sea, está desde luego el stand-upero, ¿no? Que ha sido pues comediante, ¿no? Todo su vida y le encanta todo ese rollo. Pero yo lo que platico un poco es, por ejemplo, mi historia. Y cuando me preguntan, oye, Mauricio, ¿qué me recomendarías tú hacer contenido? ¿Has contenido de algo que no te importara si no haces contenido o si no te pagan por ello? O sea, algo... Natural. Es un hobby, algo natural. Porque lo vas a hacer por el largo plazo. Digo, si quieres en realidad tener resultados. Sí, algo que no te cueste. Que no sea tan complejo hacerlo. La semana pasada me hablé con una persona que quería empezar un podcast. Y me dijo, ay, pues, digo, iba empezando, ¿verdad? Yo le dije, mira, tienes que hablar de algo y generar la dinámica que quieres hablar mentalizado y que en los próximos dos años no te va a escuchar nadie. Y no te va a importar. Exacto. O sea, tú vas a aventarte ese cotorreo por dos años. Mínimo. Sí, sí, sí. Que nadie te va a escuchar. ¿Lo harías? Hay gente que me dice, dos años, pero no me ha escuchado nadie. No es fácil. No es fácil. Yo literal este podcast lo empecé cuando los podcasts no eran populares. Y a mí me valía si me escucharon o no. Yo lo usé como herramienta para conocer gente interesante como tú. Ok. Yo decía, madres, quiero platicar con tal director general. Quiero sentarme con tal futbolista. Uy, pues se va a ver raro. Oye, vamos a echarnos un café. Va a estar medio raro. Oye, vamos a grabar un contenido. Me encantaría tener tu historia en mi programa. Claro. Y venía la gente. No se escuchaba, quién sabe, 30 personas. Me valía. Yo era mi forma de conocer y aprender. Porque tenerte a ti en el programa, aprendemos de toda tu trayectoria, de todo lo que has vivido, de las decisiones. Entonces yo era, pues conozco y aprendo. Lo demás es gravy, lo demás es pura miel. Eso es un poquito de lo que le digo a la gente. Pero se me hace algo bien padre que tú, después de tu trayectoria, todos los contactos, todo lo que has hecho, tu experiencia, creo que es algo que puedes lograr capitalizar. Digo, hay que aterrizar muchos detalles desde luego. Pero se me hace algo muy interesante. Pero seguías platicando de tu situación actual. Ok. Digo, sí lo quiero hacer para que cerremos ese tema. Y lo voy a hacer. De hecho, también voy a empezar a preparar una conferencia. Súper. Y bueno, entre otras cosas. Ya más como marca personal. Que nos sirve como un tema de una plataforma de ingreso también para uno. Y bueno, hoy mi situación financiera, por llamarlo de alguna forma, pues es eso. Son los hoteles, es el despacho de arquitectura, es que estoy saliendo o volviendo al mundo real. Después de haber vivido esta parte como futbolista, con un ingreso. Hoy en día no percibo lo que yo percibía como futbolista. No es fácil. Pero mi meta, obviamente, es volverlo a percibir y más. Pero ya con unas bases, ya con otro tipo de situaciones. Y estoy con eso. Y estoy queriendo empezar con mi portafolio de inversiones. Empezar a saber un poquito del tema. Porque también es una realidad. O sea, no nos podemos dar a que lo sabemos todo. O sea, tenemos que prepararnos para entender de inversiones, para entender de dinero, de finanzas. Por eso te digo, y empecé con eso. Que te veo mucho en todo lo que haces. Porque para mí también es de mucho valor conocerlo. Como antes yo tenía ídolos en el fútbol o gente en el fútbol. Hoy en esta etapa tengo que empezar a ver a gente que sepa de lo que yo quiero ser ahora. Entonces, estás dentro de esas personas. Muchas gracias. Moris, así que bueno, pues gracias, gracias por estas pláticas. No, muchas gracias. Y fíjate que, analizando obviamente tu trayectoria. Y de hecho tiene que ver mucho con el segundo libro que yo saqué. Que es el de los 7 activos invisibles. Si bien tu contexto o situación financiera ha cambiado drásticamente un antes y un después de la carrera futbolística. Tú a lo largo de tu camino has ido cultivando activos invisibles súper, pero súper importantes. A lo largo de todo este tiempo. Muchos que la gente común y corriente solamente podría soñar algún día tener. ¿Y de qué estoy hablando específicamente? Estoy seguro que todos estos años de trayectoria a ti te han dado cierto temple, ciertas habilidades, inclusive de trabajo en equipo, de liderazgo, de creatividad. Tú has visto muchas cosas en este mundo que muy poca gente lo sabe, conocen cómo funcionan las cosas. Tu mismo conocimiento, estás en una de las industrias, conoces cómo funciona una de las industrias más hot, más sexys del mundo. Tienes una red de contactos, me imagino que impactante. Todo eso vale. Y es una riqueza muy, pero muy importante que tú me imagino que tienes la capacidad de irlo capitalizando. Y no manches, te tomó apenas unos meses de la situación más compleja en la que ha vivido el mundo en el contexto moderno para empezar a generar negocios. Entonces, neta te felicito y creo que estás en una posición súper, pero súper interesante en esta nueva etapa. Sí, fíjate que justo eso que acabas de decir es esa parte de que hoy vuelvo al día que colgué los zapatos y que dije, bueno, ¿qué he hecho en estos dos años? Oye, pues no estoy nada mal. No estoy nada mal. Y sin ser arquitecto y sin ser ciertas cosas y sin ser empresario al final del día. Claro. Este, pero lo que te decía, moverse. O sea, estar y activarse para salir adelante. El problema es que muchos o tenemos miedo o tienen miedo. Yo hoy en día no tengo miedo. No. No tengo miedo. ¿Lo llegaste a tener? Sí, pero creo que cuando iba a tirar un penal en algún momento y cuando lo metí se me quitó todo el miedo. Después dije, ¿da miedo tirar un penal? Si no, me imagino. Pues me gustaría que estuvieras una vez en una situación de esas. A ver, ponte, güey, a tirar uno a ver si no te veo. El penal más, o sea, y hablo de este, de un penal en concreto, fue en la final Cruz Azul Toluca. Ok. Ya estábamos en muerte súbita y ellos ya la habían metido. Híjole, y te tocó a ti. Y me toca tirar a mí. Este... Más bien, me mandaron a tirarlo a mí. ¿Era que el tiro sexto o séptimo? Era el sexto de nosotros y ellos ya lo habían metido. Te mandaron y me dijo, vale, vas. O sea, era un penal que realmente, pues, tenías más que perder que de ganar. O sea, si lo fallaba, se acababa. Sí, sí, sí. Si lo metías, pues sí, sigue. Era final, dijiste. Era la final. Cruz Azul Toluca. No, no puede ser. Ya, de vuelta. Ya. No, ya, ya. Ya era lo último. Ya, 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 ya. Bueno, entonces... Sí, claro, tienes muchísimo más... Vas, Lugo. Sí, pues el que se sienta con confianza. Y yo veía como los de experiencia, algunos, se echaban para atrás. Así como no queriendo saber nada. Esa es la instrucción que dan. El que se sienta con confianza y levanta la mano. Claro, es que ya normalmente se dan los primeros cinco. Sí, eso sí los ubican. Sí, y después, pues, es... Órale, el que se ponga. El que tenga... Ya no pueden repetir. Ya no pueden repetir. No, ya no pueden. Tienen que tirar todos. Entonces, este... Vas, Lugo. Sí, tú tíralo. Y yo ya... Sí, tú, Lugo. Y yo con ganas sí de decir... Y los otros... Sí, sí, sí. Pero algo que me dijo mi papá siempre fue eso. Este... Tú no tengas miedo a lo que sea. Inténtalo. Tíralo. Si lo fallas, si lo metes y lo que sea, ya. Ni modo. ¿Me explico? Pero prepárate para que lo puedas hacer bien. De la mejor. Entonces, yo siempre me acostumbré a decir sí. Sí, yo lo hago. Sí, yo voy. Y ahí lo dije. Dije, bueno, va. Yo voy. Bueno, ¿cómo te explico? Que la cancha... O sea, para llegar al penal... Iba caminando y de repente sentía que se me iba haciendo lejos. De media cancha al punto penal. Y entonces empiezo a trotar. Porque dije, no, hombre. Como que ya me tardé un montón en llegar. Yo sentí que iba lento, lento. Entonces ya corro. Agarro el penal. Agarro el balón, perdón. Lo pongo en el penal. Ahí tengo el video. ¿Era en la bombonera? En la bombonera. Pongo el balón. Me echo para atrás. Y veo como la portería se empieza a hacer chiquita. Y el portero grande. Digo, no veo dónde tirarlo. Pero es que es real. O sea, así pasa. Era mi primer penal. En una final. ¿Era el primer penal que tiraba? Era el primer penal que tiraba. Oye, también en los del equipo no más. Es el primero. Así que bueno. Suerte, principiante. Entonces, este... Lo pongo y el balón se empieza a mover. Se caía. Y se caía. Y yo... Lo paro. Me echo para atrás. Tomo aire. Escojo un lado. Y lo tiro. El portero, que era cristante en ese momento, se avienta para el otro lado. Y el balón entra aquí. Haz de cuenta que es una liberación de todo. No, no, no. Me temblaban las piernas. Tenía escalofríos. Todo. Todas las sensaciones que te puedas imaginar. Entonces, por eso te digo que después de tirar un penal, ya no tienes miedo. Ya no. Se te acaba después de eso. Lo que pasa es que... Sí, sí. Y creo que esa fue la clave. Que yo no me puse a pensar el qué podía pasar si lo fallaba. Ahí es donde tú pierdes completamente la concentración. ¿Qué te imaginabas? No, yo dije, lo tengo que meter aquí y ahí. Ya, no pensé nada más. No pensé nada más. No pensé nada más. Gracias a Dios no se me cruzó el pensamiento de... Y si lo fallo, perdemos. Y vas a ser el culpable. Y vas a... O sea, por ti va a perder el equipo. O sea, un montón de cosas. Y entonces, qué bueno que no se me cruzó. Porque sí te quita concentración. Te saca la fuerza de las piernas. O sea, todo. No, oíte, ¿cómo dices? Empiezas a temblar y sacas un tiro... Sí, sin fuerza. No, y es que estás hablando de la final de regreso, muerte súbita, tu primer penal. Pero, pues, felicidades. Sí, sí, sí. Y fallamos el que siguió. El que siguió falló. Ahí sí estaba uno de los experimentados, ¿verdad? Que dijo, bueno, ya me toca a mí el tiro lugo. Sí, sí, sí. No, oye, pues qué fregón. ¿Y qué viene hacia adelante? ¿En qué traes la mira? Ahora estamos cerca de terminar el año. ¿Qué viene para el próximo año? Pues bueno, quiero terminar de capitalizar lo del despacho de arquitectura, sello 23, y los hoteles. Acuérdate que independientemente de que, entre comillas, la pandemia ya terminó, seguimos en una situación compleja y una situación donde todavía no se activan ciertos puntos de la economía. El sector turístico, después de la pandemia, se ha visto afectado. Ha estado muy afectado. Se ha visto afectado, quieras o no quieras. Entonces, estamos ahí en esa lucha por tratar de levantar los hoteles y dejarlos ya funcionar libres, ¿no? O sea, ya dejan, ya son negocio, pero aún no como tendrían que ser, pero son una gran oportunidad de negocio. En cuanto todo esto pase un poquito más y se empiece a activar, sé que va a ser una buena inversión. Entonces, solidificar un poco estos proyectos. Y empezar a hacer mi portafolio de inversiones. Quiero empezar a entrar a ese tema. Oye, ¿futbol? ¿Volver a algo del fútbol no te interesaría de alguna forma? Sí, pero más como hobby que por una necesidad. Que por una necesidad. O sea, no para un trabajo específico. Te voy a decir por qué. Porque si hoy en día tú no tienes la relación para poder estar en el top, de ahí para abajo, económicamente no es atractivo. Entonces, podría decir, ¿sabes qué? Pues voy a estudiar para entrenador y voy a empezar con fuerzas básicas y a lo mejor agarraré la sub-13, la sub-14. Pero si tú volteas a ver el fútbol mexicano hoy en día, ¿cuántos entrenadores mexicanos hay? Sí, hay un... ¿Y cómo es la oportunidad para esos entrenadores mexicanos? Hablando de ser director técnico. Pues la oportunidad está compleja. O sea, ¿y cuántos no quieren ser entrenadores? Quieren ser entrenadores, claro. O sea, de todos los futbolistas, del 100% de los futbolistas que se retiran, un 60%... Quiere ser entrenador. Estudia para ser entrenador. Ya. Y como dices, ¿cuántos llegan a las...? A dirigir. A dirigir. Y a dirigir en los niveles... Donde hay dinero. Los que estás platicando. Donde hay dinero. O sea, nos puede gustar mucho, me puede gustar mucho, pero prefiero que sea por hobby, para que el día que me corran, no esté, ¡ay, no! Porque es mi trabajo y me quedo sin chamba. Está bien, muchas gracias. Nos salió y nos vemos en otra ocasión. Oye, aviéntate así una proyección. ¿Cómo crees que le vaya a México en el mundial ahora? ¡Wow! Yo creo que vamos con muchas dudas. Muchas, acaban de perder... Perdieron ayer contra Colombia. Contra Colombia. Este, vamos con muchas dudas porque no se ha logrado ver un México... Sólido, ¿no? Sólido, completo. Creo que hoy en día en el fútbol, la carencia de futbolistas mexicanos en México, en la primera división como tal, está cobrando factura a las elecciones. Claro. Tanto así que no calificamos a las Olimpiadas. Este, calificamos al Mundial, sí, pero porque siempre es como... Bueno, estuvimos en algún momento fuera. No sé si recuerdas. Sí, sí, sí. Pero es una... Es claro que a la selección le faltan jugadores, opciones. ¿Cómo es la regla ahorita? La regla de los jugadores mexicanos. Está muy ligera, ¿no? Que son... Tienes que alinear... No sé si son... Ok, este... A ver si no recuerdo. ¿Tres? Me ha alejado un poquito. Pero según yo, sí. Creo que pueden jugar... Es que Tigres ahorita se metió en un problema hace poquito. Creo que pueden jugar ocho o algo así. Siete u ocho en cancha, extranjeros. Ajá. Y lo demás tiene que ser mexicanos. Ajá, entonces tienen que ser como tres mexicanos alineados. O sea, ¿tú crees que sí sería una buena política aumentar ese número? Antes eran más, tengo entendido. Sí, es que antes eran menos extranjeros. Menos extranjeros. Yo no estoy en contra de los extranjeros. Siempre y cuando sean mejor... Mejor que los mexicanos. Exactamente. Y creo que por ahí es donde... Donde todavía no está así. Pero este... Pero sí, creo que el regresar a dar más oportunidad a futbolistas mexicanos va a ayudar en mucho a que haya más opciones para la selección mexicana. Claro. Y que haya más opciones para los mismos clubes para vender jugadores a Europa. Hoy en día tenemos, sí, jugadores, pero pocos son los que son figuras en sus equipos. Relevantes, claro. Buenísimo. Oye, Gerardo, pues qué gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por toda la carnita. Espero te la hayas pasado bien. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hoy en esta nueva etapa, este tipo de programas me encantan. No, qué fregón. Y muchas felicidades por toda tu trayectoria. Gracias. Por todas esas alegrías que nos causaste a nosotros como afición. Por todo el nivel que mantuviste, por la longevidad de tu carrera. Y porque estoy seguro que en esta nueva etapa te va a ir muy bien. Vas a tener mucho éxito. Y gracias por compartir aquí con nosotros en Dimes y Billetes. No, pues muchas gracias, gracias. Soy novato en esta nueva etapa. Pero lo has hecho bastante bien. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Muchas gracias. Y a ti que nos estuviste escuchando y viendo, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Acuérdate, hoy es el primer día del resto de tu vida financiera.